La terapia de lenguajes, mi propósito es ayudarlos a mantener lo más que se pueda su lenguaje, porque se va deteriorando conforme la enfermedad avanza. Ellos no se dan cuenta de los cambios que hay en el lenguaje, sino poco a poco se va teniendo más problemas porque ya no pueden deglutir y ya tienen problemas con el agua. Entonces, ayuda a tener problemas con el agua. Ayudo a tratar de mantener lo más que se puede su lenguaje. Ayudo a que aprendan a respirar y ayudo a que aprendan también a pronunciar las sílabas, porque mucha gente les dice, ¿qué dijeron? Entonces, ayudo a que se mantengan todavía las vocales y las consonantes para que ellas puedan tener un buen lenguaje. En este caso, el área de la lingüística, el área de las matemáticas también, el área del español y sobre todo de ayudar a mantener todo lo que más se pueda, el lenguaje. En el caso de ellos, día con día lo van perdiendo y ellos no se dan cuenta. Ayudarlos a mantener. Al principio yo pensé que iba a ayudarlos a perfeccionar su lenguaje y no, creé un poquito de separación entre lo que es perfeccionarlo y lo que es mantenerlo. Esa es la diferencia en ellos, en el lenguaje. Entonces, mi propósito es ayudarlos a mantener su lenguaje todo lo mejor posible dentro de su enfermedad.